Gracias Presidenta, estimadas compañeras y compañeros legisladores. El punto de acuerdo en discusión hace un atento exhorto a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que en todos los municipios del Estado de Quintana Roo se homologue el salario mínimo, es decir, cambiar la clasificación de la zona geográfica B a la zona A. Todos los que me han antecedido la palabra han explicado claramente a qué se refiere este punto de acuerdo. Yo quiero referirme más bien a decirles que en el Estado de Quintana Roo, que es un caso especial por ser una entidad fronteriza con un intenso flujo migratorio, con la más importante oferta turística del país y con altos índices de marginación y pobreza, donde miles de personas trabajan en condiciones precarias, percibiendo un salario que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de sus familias, donde el transporte y la vivienda son más caras que en otras entidades de la República. No es la única propuesta en la materia la que hoy estamos escuchando en relación al punto de acuerdo. Existen varias, inclusive la que yo presenté el pasado mes de septiembre a fin de facultar al Coneval para que se envíe un estudio técnico de viabilidad a la CONASAMIC antes de establecer los montos de los salarios mínimos. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Quintana Roo, con respecto a las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, ocupó el lugar 26 de población en pobreza y el 21 en pobreza extrema. Cabe mencionar y aclarar que Quintana Roo es uno de los nueve estados en donde hasta hoy gobierna el PRI. Ejemplo de esto es que en 2008 se encontraba en esta situación 420 mil personas, mientras que para 2012 aumentó a 563 mil. Por otra parte, cabe mencionar que el punto de acuerdo deriva también del incremento irresponsable en la tasa del impuesto al valor agregado para la zona fronteriza. Aprobado por el PRI, el PRD y el Verde en esta Cámara de Diputados y que repercute de manera directa en la población del Estado de Quintana Roo. En este sentido, debemos puntualizar que si bien es importante para la población de la región la homologación del salario mínimo al de la zona geográfica A, hubiera sido más responsable económica y socialmente hablando el no haber aprobado el incremento del IVA en la zona fronteriza. Más responsable hubiera sido impedir que se cancele la deducción de los gastos de previsión social que con la reforma que aprobaron estos partidos va a lastimar la economía de los trabajadores, porque o le cancelan la prestación social o les acumulan el ingreso y los graban con más impuesto. A pesar de lo anteriormente expuesto, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el bienestar de la gente es primero. Por eso, votaremos con mucha dignidad, credibilidad y legitimidad a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.